Habernos sentido útiles en una cosa así, pues también es reconfortante. Y yo, aunque a veces digas, jo, con los aplausos no es necesario, de verdad que lo sigo pensando y se me sigue poniendo la carne gallina. ¿Cómo no te vas a emocionar, no? Todo el mundo te está aplaudiendo a ti como colectivo, como sector, ¿no? Te está aplaudiendo tu trabajo, algo que nunca había pasado antes. Sí que por lo general son comentarios buenos, pero luego es verdad que a la gente también se nos olvida rápido y es muy fácil aplaudir cuando no me toca a mí de cerca, ¿no? Coger la moto e ir al hospital y veía la ciudad así, todo el mundo triste, una sensación, una incertidumbre, cada día cambiando el protocolo, ya no sabía si lo que estabas haciendo estaba bien o no estaba bien. También no somos conscientes de la suerte que tenemos de tener una sanidad pública. Desde pequeños nos tendrían que educar también en eso, en decir, jo, esta sanidad es de todos. Que si me duele un día algo o tengo una enfermedad, jo, da igual de qué clase social provenga, que yo voy a ser atendida igual. Eso es algo que como hemos nacido con ello y lo damos por hecho, no somos conscientes.